¡Muerte a la Legión! ¡La luz! ¡Debes recordar la luz! ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Por aquí! Los refuerzos de la Legión llegaron justo después de que partieras hacia el Templo Oscuro y destruyeron el portal detrás de ti. ¡Oh, fue una batalla gloriosa! Luego de las repercusiones, descubrimos una forja antigua que los Natres inusaron para crear muchas de las armas más poderosas de la Legión. ¡Ah! ¡Dime otro día! La situación en Azeroth es mucho peor de lo que pensamos. ¿Querrás ver esto con tus propios ojos? ¡Ah! 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 ¡Ah!